Yo creí que eras bueno, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Y que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que es su vida Porque después de la primera discusión hay muchas más Ahí está Hoy te dejamos agudos No disfrutamos cómo estás Tienes un amor Tienes un amor me lo puedo decirte francamente que Te sigo amando Y hazme pedirme perdón Y no me quieres terminar Que quieras que yo no te quiero que me vaya Porque no puedes evitar que yo te quiera No me preguntes que cuando tú me gustas de amor Porque por Dios, por Dios que no, y yo no, que no, que no, que no me acuerdo Tanto lo sé que te encontré, que de ti me enamoré Yo te quiero, es más te amo, no discutamos Tienes razón tuve, la culpa fue mejor, por lo decirte francamente que Yo no te amo Buenas noches, ¿cómo están? Se dice, súbale papucho, no le bajes Se dice, bien papucho ¿Cómo están? Les voy a decir una cosa Yo sé que algunos de ustedes me conocen Y los demás también Mi nombre es Héctor Decentes, ya lo saben Ok, pero todos ustedes, mis amigos, me dicen de cariño Papucho Papucho ¿Cómo me llamo? Héctor Decentes ¿Y cómo me dicen de cariño? No, 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 no Déjenme decirles una cosa, soy su amigo Héctor Decentes El intento de señor Juan Gabriel Y yo tuve el gusto de conocer a Alberto Aguilera Y que Dios me dé la oportunidad De que me haya invitado a vivir su espectáculo En el Auditorio Nacional Un aplauso enorme para el señor Alberto Aguilera Señor Juan Gabriel Escuchen esta canción Escuchen esta canción ¡Esta canción ¡Tu amor! ¡Qué Absolutely! ¡ maravillonton! ¡Heii! ¡ million! Y otra vez Siempre volverá Don Víctor A mi tierra Tienes más amor por mí Solamente Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Cuánto te extraño No sólo ya Que te da que la costumbre De la fuerza que me da ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Y otra vez Siempre volverá ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Aunque ya lo sientas Más amor por mí Solamente El color No sólo ya lo sientas No sólo ya lo sientas Y eso es peor O lo sientas Cuánto te extraño, cuánto te extraño, nunca me duda que me da que la costumbre, no acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. Que me da que la costumbre, no acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre, no acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. Es más fuerte que tú y que yo. No acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. No acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. No acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. No acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. No acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. No acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. No acuérdate de amor. No acuérdate de amor, nunca me duda que me da que la costumbre. De ese amor, que sepas también Que los amo Que no te olvidé Que nunca podré Más bien mis amigos los extraño Ayer y me quiero dejar de buscarlos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame, déjame, déjame por todo el tiempo Que me trae y me hice daño! Díame de mágico en mi amor Que en soledad estoy sin ti Lo estoy parado Que sea muy feliz Que sea muy feliz En cada uno de ustedes Mientras que Dios Mientras que Dios Te sigo amando Todos Ustedes 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 también Ustedes los van En Jumbia Y el Mariano se cambia Te sigo amando arriba ¿Ok? ¿Vale? A las tres Mientras que Dios Arriba Arriba Dos Tres Te sigo amando Cuando me fui para el norte Me fui para estar mejor Y fue en busca de trabajo Pero desilusión Cuando llegué a San Francisco Nadie me tendió la mano Esos norteamericanos Carecen de amor Luego me fui para Los Ángeles Y nunca sale el sol Es bonito No lo niego Pero hay muchísimo smoke Y por si fuera poquito Tienes otro gran problema Tienes que andarte cuidando Siempre de la migración Luego me fui para Arizona